¡Jama biche! ¡Hola ahora la jama! Hoy, hoy nos vamos a zampar un enchilado camarón que se va a sentir allá donde tú sabes, en la isla nuestra en la isla de las maravillas que mi pronto va a ser libre y hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre la patrona de Cuba y quiero pedir para mi patria quiero pedir libertad para los míos pero además de eso quiero aprovechar para felicitar a Alberto López a Jesús Moya, a New Cuba que está en Italia y a Marisela Nails Art con estos cuatro amigos, nos vamos a zampar ahora el enchilado camarón y así es como yo lo hago bueno, mientras la magia sucede, ahí le encendimos una vez a la Virgen de la Caridad por la Libertad de Cuba y en este programa vamos a zamparnos un programa de lujo y hay que empezar por la materia grasa, vamos a empezar por aceite de oliva extra Virgen Español de primera vamos allá y yo sé que tú te sabes la canción repite conmigo quimba para que suene cebollita hasta que se dé ajo de jamaliche vinito blanco, el que mejor tengas en casa el que más te guste ají verde y ají rojo y amarillo de la seca pimentón chiquilín de España suena de para dentro un poquitico de picante, pimienta de gallina, picante el que tenga porque esto es enchilado enchilado quiere decir picante y eso necesita un toquecito picante claro está, si no te gusta no le eches pimienta dejale caer una buena lluvia de pimienta ahí la salsita de tomate nosotros necesitamos, necesitamos que esa salsa coja buen poder y buen sabor vamos a zumbarle para adentro un caldito de camarones, un caldito de cualquier cosa, ese caldito se hace con la misma cáscara de los camarones el caldito de camarones es lo más fácil y sencillo que hay que hacer las mismas cáscaras y las cabezas de los camarones que estamos utilizando para cocinar aquí las cogimos, las echamos en una batidora las batimos en la batidora luego hervimos toda esa mezcla la colamos y listo ya tenemos un excelente y exquisito caldo de camarones ahora vamos a dejar que se forme una buena salsa 20 minutos cogiendo sabor eso ahí suena en un limoncito bien rico que el pescado y los mariscos pegan con limón después el limoncito, los camarones y el arroz listo que esto es rapidísimo porque el camarón se cocina en 5 minutos en el minuto 3 suénale un poquitico de cilantro en el minuto 3 de los 5 que te pedí, cilantro o perejil yo le eché perejil hermanos míos, a disfrutar de su buen enchilado de camarones gracias por compartir y por seguir aquí conmigo un abrazo